¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un mega saludo a todos, hoy les traigo la segunda parte del test server, vamos a hablar específicamente del nuevo sistema de ligas para los pilotos, hubo unos cambios bastante significativos y los quiero compartir con todos ustedes, no se te olvide antes si es la oportunidad es que visitas este canal suscribirte, eso me ayuda bastante bastante su apoyo y regalarme un grandioso like, vamos a comenzar con lo que más me llevó la atención que es esta parte de los pilotos legendarios van a tener ocho habilidades como están escuchando hice una pausa y todo porque pues me parece algo realmente positivo que le añada una habilidad extra a un piloto legendario ya que en verdad que cuesta 2500 de oro y tener una habilidad extra te da un poco de ventaja, con esto Big Sonic está dejando claro que los pilotos legendarios van a tener un mejor desempeño a la hora de utilizarlo vas a tener una habilidad extra por lo cual pues se vuelve un buen negocio invertir 2500 de oro en ese piloto de todas formas me puedes dejar la opinión en la caja de comentarios que te parece esta innovación que está haciendo Big Sonic una una habilidad extra los pilotos normales van a seguir teniendo solamente siete habilidades vamos a seleccionar las habilidades de este piloto algunas para ver cómo sigue funcionando el sistema el sistema si se preguntan sigue funcionando tal cual como en el vídeo pasado las habilidades están divididas en nivel 1 la que no tienen color es nivel 1 la del color azul nivel 2 la del color lila nivel 3 y la del color amarillo nivel 4 las habilidades del piloto legendario van a llegar hasta la liga T4 las habilidades del piloto normal van a llegar hasta la liga T3 ojo con eso mucha gente me preguntó eso en la caja de comentarios se lo dejo claro solamente van a llegar hasta T4 el piloto legendario y solamente van a llegar hasta T3 piloto regular qué significa eso hablando coloquialmente allí para que todos entendamos que un piloto legendario va a tener mejor desempeño ya que va a tener un mayor nivel de porcentaje en las habilidades va a tener una una liga extra entonces va a tener acceso a mayor porcentaje por lo cual pues va a tener que gastar más oro porque va a tener que subirlo a una liga extra a la liga T4 pero va a tener un mejor desempeño te parece que la idea está necesaria en actualmente está se necesita que esto cambie de esta forma en lo personal me parece que no hace falta que esto cambie porque significa un gasto extra de oro no lo veo necesario me parece que como está funcionando actualmente el sistema funciona perfectamente bien si le queden añadir una una habilidad esta al piloto legendario pues me parece que eso sí está bien pero cambiar el sistema por ligas y que el piloto tenga que gastar o sea tú que juegas tu cuenta tengas que gastar dinero o oro subiendo de liga a los pilotos eso es lo que me parece que está mal mal concebido pero bueno como todos saben esto es esto se trata de hacer negocios la habilidad 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 aquí ya me salió entonces ojo con eso que ya tengo la habilidad lista acá y la va a seguir nivelando fíjense, la puedo seguir nivelando es como si estuviese jugando y me estuviese subiendo de nivel, pero no te confundas porque subir de nivel no es lo mismo que subir de liga subir de nivel va a seguir siendo gratis, pero subir de liga va a tener un costo que va a estar en oro por lo que se ve en el tercer todavía no se sabe hasta hasta cuando van a salir publicados los precios reales, yo me imagino que esa parte, porque hay gente que me pregunta cuánto cuesta, esa parte la van a publicar justo cuando esté esto en el servidor del juego para que la gente pues se sorprenda con los precios resumiendo el video, el piloto regular va a tener 7 habilidades, va a tener acceso hasta la liga T3 el piloto legendario va a tener 8 habilidades y va a tener acceso hasta la liga T4 ¿qué es lo que me conviene? pues yo te sigo diciendo yo por lo general tengo mis pilotos solamente con 2 habilidades máximo 3 entonces no me voy a dar mala vida no voy a seguir gastando oro innecesariamente en esto no me voy a volver P2B no me voy a volver loco con esa parte así que pues mi consejo es que si tú juegas esto y no te quejó loco como yo pues no te des mala vida este cambio me parece que va porque va Pixone lo va a aplicar en el servidor así que no te des mala vida acostúmate más bien a la idea analiza este video saca los detalles si ves algo que yo no he visto pues lo puedes dejar en la caja de comentarios me puedes contactar también por Instagram por Facebook estoy activo en todas mis redes sociales te voy a dejar los enlaces en la caja de descripción por si tienes ganas de charlar conmigo personalmente voy a dejar el video hasta acá piloto si has llegado hasta este punto no se te olvide suscribirte al canal compartir el video con tus amigos eso también me ayuda bastante vamos a ver si podemos hacer crecer esta gran comunidad hasta los 10.000 suscriptores se les quede bastante bye bye gracias